¿Qué es la Igualdad Real? Es África González, nació en Madrid, allí estudió medicina y cirugía, es doctora en ambas materias, lleva muchos años en Galicia, llegó a la Universidad de Vigo en el año 1996 para iniciar un nuevo área, la inmunología, y llegaba de estar durante un tiempo en una estancia en el laboratorio del Premio Nobel César Milstein en Inglaterra, bueno, seguro que era referencia porque creo que le marcó mucho. En estos momentos es catedrática de inmunología en la Universidad de Vigo, es directora del Centro de Investigaciones Biomédicas, un centro que tiene abiertas muchas líneas de investigación en vacunas, nuevas líneas en nanotoxicología, en inmunoterapia, y también presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Además de iniciar varios grupos de investigación, es además cofundadora de la empresa Nano Inmunotech, que tiene sedes en Vigo, Zaragoza y Madrid. Fue nominada a los premios Women Innovator en el año 2017 por la Unión Europea y actualmente trabaja en un proyecto europeo para desarrollar una vacina para la tuberculosis. Bueno, esto y muchas más cosas porque dirigió 17 tesis, trabaja en grupos internacionales de Suecia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, coescritora de artículos de alto impacto en revistas como Nature. Bueno, un currículum muy profundo, digamos, y con muchísimas cosas que destacar, pero reconozco que además de leer el currículum, como periodista no pude evitar la tentación de buscar en internet quién era en África González, de intentar leer esas entrevistas que había dado para saber ante quién me iba a encontrar hoy. Y una de las cosas que me llamó la atención y yo creo que también tiene que formar parte de su currículum es que ella estudió medicina, que por cierto, con premio extraordinario fin de carrera y con matrículas de honor, estudió motivada por la enfermedad de una hermana, una hermana que tenía una enfermedad rara y ella quería participar en ese estudio para tratar de encontrar la cura. Bueno, no creo, por lo que he visto, que no llegó a tiempo, pero África sigue trabajando, investigando para conseguir que otras personas, otras mujeres y otros hombres sí consigan superar su enfermedad. Nada más simplemente decir que una compañera de La Voz de Galicia que la entrevistó me dijo que escucharla era como una ducha de sabiduría y optimismo, así que yo creo que estamos bastante faltos de las dos cosas, así que lo mejor es darle la palabra. África González, un placer conocerla, un placer presentarla. Muchas gracias. Hola, si me permitís me pongo de pie y me voy moviendo. En primer lugar quería agradecer la invitación de la Diputación. Muchas gracias, Viviana, por tus palabras. Y cuando me plantearon dar esta charla quería ir transmitiendo mensajes de lo que yo creo que realmente es mujer y poder. Y voy a ir utilizando parte de mi vida y de las etapas que a mí me han ido marcando, como por ejemplo la enfermedad de mi hermana, para a lo mejor que me conozcáis un poco mejor y lo que verdaderamente yo creo que a lo mejor es lo importante, lo que a mí me ha ido marcando y a lo mejor lo que me ha hecho ser y llegar a donde estoy. El título que puse fue Persiguiendo una meta y para mí creo que es una de las cosas más importantes y que yo veo ahora mismo en la gente joven que no tiene claro qué es lo que quiere hacer. Y yo lo tuve claro en un determinado momento de mi vida y eso me ha ayudado, porque si sabes qué montaña quieres subir, a lo mejor tardas mucho tiempo o vas rodeando, pero al final sabes que quieres subir esa montaña. Entonces, para mí me parece que verdaderamente este ha sido, digamos, mi leitmotiv durante mi vida, persiguiendo una meta. Yo creo que he sido muy, muy afortunada y se habla mucho de los referentes. Necesitamos personas, mujeres, hombres, referentes. Yo creo que necesitamos muchos ejemplos. Si nosotros vivimos la igualdad en casa, si vivimos que tus padres que trabajan, que realmente están viviendo y dando ejemplo, realmente eso para mí es un referente. Y yo creo que soy muy afortunada. Yo he vivido en una familia donde no había a lo mejor mucho dinero para comidas exóticas o para vacaciones, pero había libros. Vengo de una familia humilde. Mi padre salió de un seminario y estuvo trabajando en distintos sitios y finalmente estuvo de profesor durante muy poquitos años. Y mi madre era costurera. Pero yo lo que viví, somos una familia de cuatro hermanos, el concepto de igualdad. Yo soy igual, igual que mis hermanos y eso lo transmitía a mis padres continuamente. Y que teníamos que ser independientes. Pero hay dos tipos de independencia. Una independencia económica, es decir, tienes tu propio trabajo, pero hay otra mucho más importante, que es la independencia mental. No depender de nadie, ni de tu pareja, ni de lo que dirán, ni hacer tu vida por los demás. No, tú tienes que vivir tu propia vida. Tienes que quererte, como decía Desiree, como eres. Esta independencia mental y económica era el reto que en mi casa nos transmitieron a todos nosotros. Hubo un momento importante en mi casa. Mi padre tuvo un infarto a los 48 años, con cuatro hijos, como os decía. Mi hermana pequeña con cuatro años. Le diagnostican una enfermedad en principio incurable y que cada vez iba a ir a peor. Yo hice un curso de mecanografía para empezar a trabajar y que mis hermanos no dejaran los estudios. Esa mecanografía me ha servido muchísimo porque escribo muy rápido a máquina y realmente ha sido una de las cosas que creo que han sido más útiles y que más utilizo todos los días. Pero fijaros, lo hice por necesidad y muchas veces en la vida hacemos cosas que son por necesidad. A lo mejor no porque queramos. Mi padre salió del infarto, aunque le repetiría cuatro años después, y falleció teniendo mi hermana nueve años y nosotros todos estudiando. Y teníamos que estudiar mucho porque teníamos que tener becas. Sin becas no podíamos estudiar. Y el hecho de tener mi hermana enferma en mi casa, de alguna forma, por mí misma, pero también un poco por el ambiente, me llevó a estudiar medicina. Intentando, pues con esas ideas que a lo mejor uno tiene, de que cree que estudiando esa carrera uno va a poder curar o resolver las cosas. Bueno, desgraciadamente, pues no pude curar a mi hermana, pero realmente la medicina me dio también una visión de las cosas que me gustaban, de las cosas que no me gustaban hacer. Y como os decía, me dio muy buena base, pero sí que es cierto que dediqué muchísimo esfuerzo. Yo estudiaba muchísimas horas todos los días. Desire nos ha dado una lección, una lección de vida, una lección de esfuerzo, pero todo el que quiera lograr algo lo tiene que hacer con esfuerzo, con dedicación. Yo es algo que siempre también quiero transmitir. Yo estudiaba muchas horas. Estudiaba seis horas y los sábados y los domingos a lo mejor trece horas. ¿Para qué? ¿Para sacar todo matrícula? No, para saber mucho, para conocer. Y si uno estudia mucho, al final tienes solidez. Y eso lo transmites, porque te lo sabes, porque lo has estudiado, porque te lo has leído. Entonces, el tener esa base te permite tener mucha más seguridad en ti mismo, que es otra de las cosas que quiero decir. La seguridad en uno mismo, el mirarse al espejo y decir, nena, tú vales mucho, es muy importante. Independientemente del físico, de cómo sea uno, cómo sea otro. Yo empecé a salir con mi novio cuando estaba haciendo medicina, y yo siempre he sido gordita, y yo no quería adelgazar. Y yo me decía, no, quien me quiera me tiene que querer como soy. No vaya a ser que adelgace y me quiera por estar delgadita. Yo siempre decía, no, no, la persona que esté conmigo me tiene que querer como soy. Yo he pasado, pues, situaciones a veces difíciles en discotecas, pues, un poco parecido a como comentaba Desiree, pero uno tiene que quererse a sí mismo como es. Y si yo adelgazo, lo hago porque yo quiero, pero no porque nadie me lo diga. Me dediqué a una especialidad que era la especialidad de inmunología, una especialidad de laboratorio. Yo decido no ver pacientes, claro, sabéis, pues, en las familias todos están esperando, ay, la hija médico, la sobrina médico, me va a curar, me va a... Y cuando les digo que no, que yo voy a dedicarme a la investigación y al laboratorio, pues, vaya, médico, ¿no? Vaya, médico, si solo vas a estar en el laboratorio y viendo células. Entonces, empiezas a romper con las expectativas y tienes tú que decidir verdaderamente qué es lo que quieres hacer. Y yo, pues, tuve esa presión del... Y yo lo que quería era investigar, investigar sobre enfermedades, sobre la base de las enfermedades, cómo respondemos frente a determinadas infecciones, etcétera. Como decía, pues, hice la especialidad de inmunología en Madrid y a la vez hice investigación. Estuve haciendo la tesis doctoral a la vez que trabajaba en el hospital. Y siempre, siempre tenía esa voluntad de ser excelente. A veces, incluso, demasiado, eh, demasiado insistente en esa voluntad. Muchas veces esperamos que nos estén dando la palmadita en el hombro. Cuando uno está estudiando esa palmadita en el hombro, pues, a veces son las notas, ¿no? Pero cuando uno llega a investigación, ya no hay palmaditas en el hombro. Muchas veces es suerte, es que te salgan las cosas, que estés en un momento adecuado. Ya esa palmadita en la espalda no llega. Y cuesta, ¿eh? Cuesta. Cuando uno está acostumbrado a tener palmaditas en la espalda. Y se plantea uno, ¿verdaderamente qué vocación tengo? Pues, una vez dando clase, estando yo haciendo la residencia, daba clases a los técnicos de laboratorio y de enfermería. Y me planteé que a mí lo que me gustaba, verdaderamente, era dar clase. ¿Dar clase o investigación? Entonces, tenía esa dualidad. Claramente, yo había decidido que no quería dedicarme a ver pacientes desde el punto de vista clínico. Ya había decidido esto. Y no tenía claro cuál era mi vocación. Y decidí, ¿y por qué no puedo hacer todo eso? ¿Por qué no puedo dedicarme a la investigación? Y en vez de estar dando vueltas, dando vueltas, que a veces estamos con esta escalera que subes y bajas, dije, no, vamos a intentar… Ay, perdón, algo he hecho. Perdón. En vez de estar dando vueltas, dando vueltas, decir, vamos a pensar a lo grande. Podemos conseguir todo. Puedo llegar por distintos escalones. A lo mejor voy a tardar más, pero yo lo que quiero ser es catedrática de universidad. Como os decía, en mi familia nunca había habido ninguna… No tenía ningún referente, ningún referente de esto. Y entonces pregunté, ¿qué es lo que hay que ser para ser catedrática? Esa meta que os decía. Bueno, pues hay que ser doctor, hay que investigar, hay que dar docencia, hay que saber idiomas, hay que irse al extranjero. Bueno, hay que publicar artículos. Bueno, pues vamos a ir hacia esas metas y vamos a ir intentando conseguirlas. Y siempre con esa idea de la excelencia, pues me marché a un centro donde había un premio Nobel, César Milstein. Fue duro. A veces, muchas veces cuentas las historias y parece que el final es final feliz. Pero, bueno, yo me marché a Inglaterra, dejé a mi pareja aquí y al final mi pareja decidió, dejó su trabajo y se vino conmigo. En Inglaterra había veintitantos hombres que habían desplazado a sus mujeres o a sus parejas. Yo era la única chica que había desplazado a su chico. Yo tenía muy claro que quería irme y yo hay veces que le transmito a la gente que está conmigo, con mi grupo, les digo, mira, tenéis que tener parejas que os apoyen. Y si las parejas no os apoyan, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Cambiar de pareja. Tenéis que estar con gente que verdaderamente os apoye en el camino. Si esa gente os pone piedras, pues lo mejor es renunciar, dejar a esa persona y coger a alguien que verdaderamente os ayude en el camino. En el camino que queráis, en el camino que decidáis, pero que alguien que os ayude. Bueno, pues estuve con César Milsen, premio Nobel, por una técnica muy importante y que ha revolucionado la medicina, los anticuerpos monoclonales. Bueno, aprendí inglés, lo que pude en el tiempo que estuve allí. Publiqué bastante bien y aprendí tres cosas con él, como es la ciencia en mayúsculas. Es un centro donde había cinco premios Nobel, allí en Cambridge. La excelencia, siempre, la palabra excelencia es algo que me vais a escuchar a lo largo de la charla y también la honestidad. La honestidad es una de las cosas que yo más valoro, más valoro en la persona. Una persona que no es honesta es una persona que no merece la pena. Y la Universidad de Vigo, ¿por qué vine a la Universidad de Vigo? Porque era un reto. No conocía a nadie, había que empezar de cero, pero lo iba a hacer yo, a mi manera. Iba a empezar, pues, desde todo. Tenía que empezar porque no tenía nada de dinero. Cero, cero, cero pesetas. Era un reto, un reto muy importante que me planteé. En vez de quedarme en Madrid o haber ido a otros sitios, la Universidad de Vigo me ofrecía una universidad muy joven que estaba todo por hacer y que me parecía que era muy interesante. Y a mí, si me pones un reto, pues, intento superarlo. Pero las cosas, de nuevo, no son fáciles cuando tienes que empezar todo. Y, bueno, se creó el único área de inmunología en Galicia, pero empecé yo, una persona sola. Y dije, pues, tengo que intentar conseguir dinero, conseguir un proyecto europeo, intentar conseguir dinero para empezar a montar un grupo. Y, bueno, ese grupo ha ido cambiando, a veces con más gente, otras veces con menos. Pero todo esto, bueno, pues, ha ido gracias a mucho esfuerzo a estar pidiendo proyectos, a pedir dinero y también a conseguir, después de algunos años, la cátedra de inmunología. Sabéis que estudian más chicas que chicos. En el campo de las ciencias estudian muchas mujeres. En el campo de la tecnología y de las TICS está habiendo un problema, y un problema muy serio, que las mujeres no están entrando en esos ámbitos. Y es el futuro. Estamos llegando, la tecnología está llegando y va a llegar en el futuro. Y como perdamos ese tren, habremos perdido el futuro también. Hay muy pocas mujeres titulares y muchas menos catedráticas, muy pocas directoras de centros, muy pocas rectoras. Y, curiosamente, en un ambiente universitario somos funcionarias. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en los niveles altos? Pues es algo que nos tenemos que plantear. Porque realmente podemos tener las mismas oportunidades, tenemos, económicamente, cobramos lo mismo porque somos funcionarias. Y, sin embargo, hay muy pocas mujeres que llegan a puestos directivos y puestos altos dentro de las universidades. Entonces, hay que, en esta época, es cuando empieza a supervisar a gente. Y supervisar no es fácil. Crear un grupo no es fácil. Tienes que tener mucha psicología, mucha mano izquierda, conocer a la gente. Y hay que empezar a tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, siempre se equivoca. Alguna vez siempre se equivoca. El que no se equivoca es que no lo hace. Y cuantas más cosas haces, pues más te equivocas. Y eso hay que aceptarlo. Si me preguntarais, ¿has pasado alguna discriminación o algún problema? Pues estando en Vigo, el primer año, como yo no me había presentado nunca a una oposición, me presenté a una oposición en Santander. Y uno de los del tribunal me preguntó, ¿y tú crees, África, que es compatible la maternidad con la investigación y la docencia? Porque yo había estado de baja maternal cuando me presenté a esa oposición. Esto es lo que hemos tenido también que escuchar. Porque se tiene el concepto de que una mujer madre no puede dedicarse a la investigación al 100%, porque exige muchas horas. Se puede perfectamente. Tienes que organizarte y tienes que tener, por supuesto, apoyo. La investigación requiere, es como un sacerdocio. Requiere mucha vocación porque muchas veces es muy frustrante. Empiezas a hacer cosas y te frustras porque no lo consigues e intentas hacer una vacuna y no funciona. Intentas hacer otra cosa y tampoco. Lo importante es la colaboración con otros grupos, con otra gente que a lo mejor sabe más que tú. Muchas veces los científicos somos muy arrogantes porque creemos que nos lo sabemos todo. Pues no. Tú a lo mejor sabes una pequeña parcela, pero seguro que hay otra gente que te va a poder ayudar. Hay que buscar colaboraciones y en esto en investigación es fundamental. Bueno, como no sabía que era imposible, en Vigo, sabéis que no tenemos facultad de medicina, pero yo me empeñé desde hace ya muchos años que había muy buenos profesionales en el ámbito biomédico, en la región de Vigo, Orense y Pontevedra y que teníamos que luchar por el ámbito biomédico. Y esa lucha se llegó con el Centro de Investigaciones Biomédicas, que es un centro que le ha considerado la Junta de Galicia como un centro de investigación singular, de excelencia, de la cual hay siete centros en toda Galicia, dos en Vigo, dos en Santiago, hay cinco, perdón, dos en Vigo, dos en Santiago y una en Coruña y luego hay otras agrupaciones, de las cuales la única directora mujer soy yo. Los demás centros están dirigidos por hombres. Bueno, pues se ha conseguido un centro de investigaciones biomédicas singular en Galicia, en Vigo. en un sitio donde no tenemos facultad de medicina y que yo llevo veintitantos años, que es el tiempo que llevo aquí, reivindicando que Vigo tiene que tener facultad de medicina. Es la única ciudad de Europa con el tamaño que tenemos que no tiene facultad de medicina. Bueno, está ubicado en el campus universitario de Vigo y yo me siento muy orgullosa. Le he puesto mucho esfuerzo, le he puesto muchas horas. Carmel ha estado allí en el centro viéndolo y verdaderamente merece la pena cuando finalmente, pues al final, todo ese esfuerzo que has puesto al final consigues algo. Es un centro, veis, siempre pongo la palabra excelencia, un centro multidisciplinar donde los investigadores trabajan en un ambiente en varios ámbitos como comentaba de cáncer, inmunidad e inflamación, en neurociencias, en biosalud y obesidad y enfermedades metabólicas. Permitirme hoy que haga un poquito de difusión del CIMBIO porque creo que merece la pena que lo conozcáis. Hay áreas también como biostatística, bioinformática y nuevos métodos de prevención, diagnóstico y terapia. Bueno, tenemos 213 investigadores que trabajamos en proyectos, en patentes, en artículos y con una financiación acumulada que los grupos consiguen a lo largo de los años. La investigación, sabéis que realmente necesitamos de dinero, está habiendo un problema muy serio, muy serio, porque no hay una financiación plurianual, de los proyectos, dependen de los presupuestos generales del Estado y en cuanto hay a veces parones y problemas y no se aprueban los presupuestos, pues no se aprueban las becas, no se aprueban los proyectos y la gente se marcha a la calle. Hay muchísimos problemas. Bueno, aquí veis gente que trabaja en el CIMBIO que realmente son los que hacen que el centro sea de calidad, no yo, sino que toda esta gente. Aquí veis la última reunión que hicimos hace poco. Bueno, os comentaba que había, que hay pocas catedráticas, que hay pocas rectoras, que hay pocas directivas y yo lo que creo es que tenemos muchísima capacidad, las mujeres podemos, a mí una vez me preguntaba lo del techo de cristal, no, no hay techo, no, no, romper todos los techos, no hay ni techo de cristal ni techo de cemento, no, yo no tengo techo, y el único techo me lo pongo yo, no me lo pone nadie. Entonces, ¿por qué no salimos de esa zona de confort? Hay veces que porque no es una prioridad, hay veces por la dedicación familiar, a lo mejor porque no somos competitivas, porque no nos queremos exponer a críticas, si somos rectoras o si somos catedráticas nos van a decir esto y lo otro, la falta de confianza, la falta de referentes femeninos, si ya toda la gente o hubiera muchísimas rectoras, eso ya no sería una novedad, no habría ningún problema. A veces el conformismo, bueno, yo ya soy profesora titular o ya soy no sé qué, pues ya para qué voy a seguir subiendo, ¿no?, o ascendiendo y muchas veces pues por el miedo también a nuevas cosas. Estos son elementos que yo he ido poniendo a veces cuando he ido preguntando a gente oye, ¿por qué tú no te presentas o tú por qué no intentas o tú por qué no tal? Pues hay algunas de las cosas que otras mujeres me han comentado. Referentes, a mí me parece muy importante la educación y creo que hay que divulgar y llegar a la gente joven, llegar a los niños para que verdaderamente vean que se pueden hacer muchas cosas, sea uno niño, sea una niña, tenemos que llegar a hablar de personas, dejar a lo mejor de hablar de género, sino somos personas y da igual lo que seamos. Las jornadas de divulgación, de puertas abiertas y poder llegar a los colegios me parece que son muy importantes y si yo os digo que de algo que realmente me llegó al corazón fui a un colegio donde hicieron como una especie de teatro todos los niños, aproximadamente unos 300 niños de tres años hasta sexto curso, prepararon durante una semana África González y miraron por internet, vieron la vida, lo que hacían, hicieron una especie de teatro, los veis aquí al final y una niña me dijo África, ¿me puede dar usted un abrazo? Y aquí la tenéis dándome ese abrazo. Bueno, yo no sé si para esa niña soy o no referente, pero desde luego para mí me hizo una ilusión de verdad que no os podéis hacer idea. Y bueno, me regalaron cosas como estas de moitas gracias y en otro colegio también he participado en EduMotiva pues me hicieron este África González Inmunopower. Pues a ver, lo tengo en mi móvil, o sea, a todo el mundo le enseño el Inmunopower. Esto es una una iniciativa de la Pompeu Fabra y que participó el colegio CEIP de Laredo donde escogían a nueve mujeres llamaban Donas do Código y decían a las niñas la novena puede ser tú. Entonces, realmente era muy interesante pero fijaros aquí yo con las defensas haciendo en plan voceo Inmunopower. Bueno, pues yo como ejerzo si ejerzo algo el poder en el grupo de investigación es intentar seducir seducir y convencer más que imponer. Creo que también las mujeres tenemos una manera diferente de dirigir. Yo me disfrazo con mis gente las veis aquí o de mariquita estoy ahí arriba o de payaso o de creo que eso es importante es importante ser uno más y yo lo soy yo me siento así y también la ilusión que tenemos cuando hay cumpleaños o cuando pues esa ilusión hay que compartirla entre la gente. He tenido dos hijos que son estupendos dicen que la familia que juega al tenis junta permanece unida bueno, por lo menos nosotros todavía seguimos unidos ahí estamos jugando al padel. Y con respecto a la promotora de las empresas también sabéis que hay muchas menos mujeres que han llegado a puestos directivos en este caso os diré que yo di la idea de promover la empresa junto con otros investigadores pero que yo no hago nada en la empresa al ser miembro de la universidad no puedo ser ni del consejo de administración pero sí que quería deciros lo del tema de los premios las mujeres reciben mucho menos premios que los hombres hay muchos menos premios Nobel premios Jaime primero pero también es cierto que se presentan menos gente hay algunos premios que nos tenemos que presentar y el premio este de Woman Innovator yo me presenté y me nominaron no me dieron el premio pero fui nominada al premio de Woman Innovator entonces creo que también tenemos que aprender a mostrar la valía ese síndrome que dicen del impostor dice no yo no valgo yo no debería de estar aquí yo hay que empezar a mostrar la valía y yo os puedo decir que cuando reviso proyectos o currículums sin ver el nombre de la persona sé si lo ha escrito un hombre o una mujer las cartas de recomendación de las mujeres son mucho más cortas que las de un hombre se centran más en el aspecto humano mientras que las de los hombres más en el aspecto científico los proyectos de investigación son más largos son distintos distintos yo tengo la experiencia de esta y esto es un estudio que se ha hecho a nivel europeo también de que tenemos que aprender a mostrar nuestro valía también en el aspecto científico dentro de la sociedad española de inmunología decidí presentarme aquí es algo que te votan y realmente pues a veces es difícil en una sociedad que tiene 900 socios ahí lo que hay que hacer de nuevo trabajo trabajo y trabajo para que vean que trabajas entonces si a mí me preguntarais ¿tú crees que eres poderosa? ¿no? hablamos de mujer y poder pues yo creo que una persona poderosa es aquella que controla su vida aquella persona que tiene confianza aquella persona que tiene independencia mental y económica aquella persona que es libre ¿y cómo ejercer ese poder? pues como os decía seduciendo convenciendo más que más que en plan imposición ¿no? entonces con confianza mandar siempre con el ejemplo intentar consensuar las cosas mucho respeto de los investigadores buscar los puntos fuertes de las personas y aprovecharnos de esos puntos fuertes crear un buen ambiente de trabajo y también ser flexible yo tengo muchas mujeres que han estado embarazadas a lo largo de la vida ser flexible en el horario eso al final hace que la gente esté más a gusto vaya mejor a trabajar y que les guste más y bueno pues nada más seguid vuestros vuestros sueños y que podéis conseguir todo lo que queráis nada más gracias bueno pues después de escuchar a África se abre el turno de preguntas mientras se reparte un poco juego África a mí me gustaría preguntarle preguntarte si has tenido que renunciar a algo porque yo viendo el currículo decía madre mía esta mujer cómo ha podido hacer tanto de dónde ha sacado el tiempo como decía he tenido he tenido mucha ayuda pero yo creo que no he tenido que renunciar a nada a lo mejor me hubieran gustado tener más hijos a lo mejor sí pero bueno ya decidimos que con dos era suficiente a lo mejor la única renuncia ha sido el número el número de hijos por lo demás no nada alguna pregunta por ahí entre el público si hay allí hay una hola bueno yo no te conocía ha sido un auténtico placer para mí escucharte has dicho una serie de cosas que me han encantado y que la verdad creo que también han marcado mi vida buscarse metas es algo fundamental tratar de no renunciar a nada quizás lo que tú has dicho tener más hijos a mí a lo mejor también me ha pasado tengo uno solo y me ha encantado una cosa que has dicho que te encantaría que en vivo hubiera una facultad de medicina estoy completamente de acuerdo contigo tenemos la suerte de que en Pontevedra tenemos al frente de la diputación a una mujer que trabaja como una condenada yo la sigo en redes y la verdad es que no sé de dónde saca el tiempo en vivo no tenemos una mujer al frente de la alcaldía pero sí tenemos un alcalde que yo creo que lo que se le mete entre ceja y ceja trata de conseguirlo siempre y uno de sus empeños en este momento yo creo que es que vivo tenga una facultad de medicina estoy segura de que si renuevan el cargo que es algo que deseamos muchos yo creo que vas a conseguir que en vivo tengamos una facultad de medicina por lo menos en los cuatro próximos años ojalá sea así porque hay muchos estudiantes a los que no sé que por temas económicos y de facilidades no pueden desplazarse a Santiago y en vivo sí que tendrían esa oportunidad y además tenemos un campus que yo creo que está bastante desaprovechado y allí hay espacio para ello ojalá lo consigas y esperemos que Abel Caballero también saca adelante este proyecto ha sido un placer de verdad muchas gracias por todo muchas gracias por tus palabras yo estoy convencida de que aparte de los buenos profesionales no sé si sabéis que ya se están recibiendo alumnos de medicina en la Universidad de Santiago de cuarto, quinto y sexto por tanto tenemos los hospitales tenemos los profesionales tenemos a la gente y en el campus como tú conoces en el campus tenemos también otras asignaturas del ámbito biosanitario que podrían cubrir perfectamente los tres primeros años de medicina por tanto yo creo que esto es algo que tenemos que conseguir de verdad es un lujo los profesionales que tenemos en los hospitales y yo desde aquí lo quiero transmitir porque tenéis muy muy buenos tenemos tenemos muy buenos profesionales en los hospitales y creo que teniendo una facultad de medicina digamos es lo que falta para redondear todo todo el proceso del desarrollo biomédico en el sur de Galicia Sí Hola África desde aquí acabas de nombrar a tus compañeros de trabajo y a todas las personas que conformáis equipo en el mundo de la medicina yo quiero darles a ti las gracias como catedrática que eres por suerte o por desgracia actualmente tengo a mi hermana y a mi padre en dos procesos en bueno en estos grupos que hay de investigación donde te piden por favor si quieres colaborar y tú dices por favor gracias por trabajar tanto y por estar estudiando como persona paciente quiero agradeceros a todo el mundo de medicina y destacar a mi algo que me sorprende no en su nivel de excelencia en la formación académica no ámbito que vos compete sorpréndeme moitísimo o que te han cambiado el mundo de medicina no trato de cara a los pacientes cuando llegamos a un sitio todo tan cercano tan amable que realmente un síntese acollido parece que estás en un hotel y en un hospital y eso por ejemplo quiero destacar sobre todo las personas de mayor excelencia y creo que en los momentos de crisis que le vamos viviendo con recorte económico todos nos demos conta la sanidad que tenemos pero en un ámbito de investigación yo que ahora teño pues eso moitos días teño que acudir al hospital y puedo vivir cuadrado así que moitísimas gracias a todos os que traballades de verdad por las horas regaladas sobre todo vos muchas gracias pues nada enhorabuena por tu comunicación yo soy María Giraldez soy profesora en una escuela universitaria soy enfermera una profesora en una escuela adscrita en la universidad de Vigo lamentablemente no estoy haciendo el doctorado en ciencias de la salud de nuestra universidad pues porque no lo hay como acabas de decir estoy matriculada por segundo año en la facultad de medicina de Santiago mi intento estoy en ello el de tesis doctoral es saber intentar averiguar por qué una enfermería que es una profesión eminentemente femenina 85% más o menos sin embargo vamos a un congreso te vas al consejo general colegios de enfermería puestos de responsabilidad política de algún tipo relacionado con sanidad y mayoritariamente son hombres los que te encuentras en ellas con respecto a lo que decías en su momento yo intenté acceder al doctorado pues buscándome un poco por aquí y en la universidad de Vigo uno de los requisitos que en su momento la persona responsable con la que contacté pues si quieres hacer el doctorado con nosotros tienes que descartar la maternidad hasta que lo hasta que lo finalices vale entonces bueno eh además de todo esto bueno un poco yo empecé en puestos de gestión como enfermera que salgo así como decían por la mañana pues esta chica con 25 años supervisora uff en puestos de gestión menuda menuda trepas entonces bueno yo he visto reflejada bastante en mi profesión como enfermera y bueno con todo lo que estás ahora lo que comentaste tú ahora pues mi desarrollo profesional nada más muchas gracias gracias pues quería quería comentar con respecto a lo que decías de tema del embarazo a ver la es verdad que hacer una tesis doctoral es una dedicación muy muy es muy exigente pero yo he supervisado tesis doctorales a gente embarazada y también a gente trabajando lo que pasa es que el tiempo pues es mayor es decir hay gente que dedica 6-7 años a hacer la tesis doctoral posible es posible es decir siempre como yo digo si uno quiere puede hacerlo con respecto a los puestos directivos que comentabas en enfermería yo os puedo decir que en la sociedad española de inmunología estamos intentando que haya alternancia de la presidencia de hombres mujeres etcétera pero por ejemplo yo tenemos una revista que queríamos cambiar la persona que llevaba la revista y inicialmente yo llamé a mujeres y llamé a muchas mujeres y todas me dijeron que no y al final al primer hombre que llamé me dijo que sí hay muchas mujeres que ven el trabajo el problema o como diciendo no me no me apetece no me compensa no quiero y a lo mejor el hombre es mucho más lanzado a lo mejor lo hace mucho peor que una mujer pero te dice que sí por a lo mejor la visibilidad por aparecer a lo mejor en los medios o por lo que sea pero yo sí que lo he visto que muchas mujeres al final renuncian y cuando yo se lo he ofrecido primero a las mujeres antes que a los hombres o sea yo por mi propia experiencia otra cosa que he visto cuando por ejemplo yo tengo que contratar a gente los hombres lo primero que dicen es cuánto voy a ganar las mujeres nunca las mujeres es cuándo voy a trabajar cuál es mi horario qué es lo que tengo que hacer jamás me preguntan cuánto voy a ganar bueno hay determinadas determinadas cosas que yo he visto también en mi digamos en mi vida en mi vida profesional en ese en ese aspecto bueno si no hay más preguntas despedimos a sí hola moitas gracias por la su intervención está claro que vos te detuvo una carrera brillantísima con ese esforzo todo que leva que ahora estivo contando pero quería preguntar si non experimentou inicialmente y xa fai uns anos cando empezou a súa carrera profesional si non experimentou zancadillas propias dese mundo que era máis masculino o seu oficio seguramente coa brillantez que usted tiña pudo superarlo en investigación todos os jefes con os que estuve eran hombres non tive ningún referente femenino en ninguno de los de los postos en los que yo estaba en Puerta de Hierro había figuras masculinas en Inglaterra figuras masculinas siempre había figuras masculinas yo el único referente femenino fuerte que me pudo marcar a lo mejor fue en el instituto que había una profesora que a mi me marcó digamos un poco en el campo de la medicina y de enfocarme por ahí yo lo que yo creo que he tenido también mucha suerte tenido mucha suerte en la familia en la que he estado he tenido mucha suerte en la pareja que tengo no sé si también la suerte uno la busca no lo sé pero en mi caso yo muchas veces también no he puesto la palabra suerte aunque lo he dicho a veces en mi intervención creo que a veces la suerte también te va ayudando en marcar en ir marcando tu camino también es cierto por ejemplo yo estuve en Inglaterra los dos primeros años pues no publicé nada y si vuelves después de estar con un premio Nobel sin tener ningún artículo pues prácticamente es un fracaso y bueno pues tomé la decisión de quedarme más tiempo de poder encontrar al final ahí mi hueco la investigación es muy dura es muy dura y exige eso mucho esfuerzo y mucha suerte también bueno pues con este mensaje de creer más en nosotras mismas le damos la despedida África González gracias África muchas gracias gracias ¡Suscríbete!